¿Qué es la frutilla? Abrimos un nuevo espacio en solo campo con nuestras cámaras. Estamos en Coronda, provincia de Santa Fe. Y cuando hablamos de Coronda, y tenemos que referenciar a la producción, hablamos de frutilla. Nos recibe aquí en su lugar de trabajo, en su casa, Luis Oronau, que es productor de frutilla. Luis, bueno, gracias por recibirnos. Contanos dónde estamos, qué tenemos a nuestras espaldas. Y acá estamos sobre Ruta 11, kilómetro, la verdad que no sabía cómo decirte. Pero tenemos acá, sobre la espalda, lo que es frutilla, esto es Camino Real, de segundo año. Y este año hice dos hectáreas, una que está acá en mi espalda y una enfrente. Dos hectáreas, con ayuda de gente que confía en mí y me da una mano, ¿no? Si no, para mí sería imposible tener semejante gasto, hoy por hoy un millón y medio de pesos, que hay gente que confía en mí. Y bueno, a Dios gracias que me pueden dar una mano y uno puede cumplir. Esa es la inversión para producir un año, un millón y medio de pesos. Un millón y medio de pesos. Estamos hablando de 12 pesos el plantín. Tenés 100.000 plantas, tenés 1.200.000. Después de todo lo que acarrea, nylon, nylon, todo lo que riego, goteo. Luis, estos productos tienen la colaboración de la empresa Micofos, que a través de dos de sus marcas comerciales han colaborado para que esta planta se vea tan bien como se ve. Contanos un poco de la experiencia. Bueno, estos muchachos vinieron, me comentaron lo que tenían para vender, les digo, mirá, yo nunca lo usé. Y bueno, probé, probé, mojamos la planta antes de plantarla. Y 15, 20 días empezamos a ver diferencias, a sacar planta, que ya tenía muchas raíces blancas, que ya venían cosas que yo no había visto el año pasado. El año pasado, bueno, no tuve lo que tengo hoy. Y hoy está mucho mejor. Y veo con el fosfatí y el arco, y bueno, uno ve la diferencia en lo que es la planta. Creo que usted la tuvo viendo y saca las conclusiones de cómo está la planta. ¿Cuál es la producción de estos lotes hoy, Luis? ¿Qué cantidad de frutilla por planta y por hectárea están dando? Y mire, acá hay 50.000 plantas a la hectárea. Esperemos sacar 700 gramos, 750, 800, para salvarlo, porque los costos se te van... Es grandísimo el costo que uno tiene acá. Y en general, por hectárea, ¿cuántos kilos hablamos por año? Y yo creería que 30, 35.000 kilos se puede llegar a sacar. Hay gente que saca mucho más, por supuesto. Conozco gente que anda arriba del kilo, 900, el kilo, la planta. Luis, ¿cuándo comienzan a cosechar y hasta qué fecha? Y esto arrancó ahora, hace 15 días más o menos. Creo que todos los quinteros están sacando algo. Y fuerte se arrancará después del 20 de julio hasta diciembre. ¿Y el precio de la frutilla? ¿Cuánto está hoy? ¿Cuánto va a estar más allá? Y hoy vale 350, 400 kilos hoy. Pero a medida que va saliendo más frutilla, el precio se viene abajo. ¿Y terminan de cosechar y venderla a qué precio más o menos? Y hace un promedio de entre... Qué sé yo, si está 60 a la fábrica con el mercado y todo, hace un promedio de 55, 60 pesos, calculo este año. 65 pesos.